bien y buenos días ahora vamos a hablar de la división utilizando décimos tenemos acá en el lado izquierdo una figura que representa una unidad completa luego en el lado derecho en la parte superior tenemos una figura que representa un décimo de esta unidad y abajo del lado derecho tenemos una figura que representa la décima parte de la décima parte de la unidad completa representemos entonces numéricamente la operación de dividir cantidades comunes entre 10 10 va a ser el divisor de todas estas cantidades 100 dividido 10 10 dividido 10 y 1 dividido 10 en el primer caso tenemos 100 dividido 10 nos va a dar 10 luego quiere decir que en cada una de estas 10 partes o 10 depósitos o 10 lugares de las 100 unidades que tenemos arriba en cada una de esas 10 lugares va a haber 10 de las unidades que tenemos arriba en el quebrado ahora bien cuando nosotros tenemos 10 dividido 10 quiere decir que de las 10 unidades que vamos a separar en estos 10 lugares en cada uno de esos lugares va a quedar una unidad 10 dividido 10 va a ser 1 si solamente tenemos una unidad y la vamos a repartir en 10 recipientes o 10 lugares en cada una de en cada uno de esos lugares o recipientes va a quedar el número 0.1 de la unidad es decir un décimo de la unidad a cada escrito en forma de decimal bien ahora observemos que va a suceder si agarramos estas cantidades enteras y las dividimos entre un décimo 100 dividido un décimo 10 dividido un décimo y 1 dividido un décimo sabemos que un décimo es simple y sencillamente la cantidad decimal 0.1 según las reglas de la división de un entero sobre un quebrado tendremos que multiplicar el entero por el denominador del quebrado y dividirlo entre el numerador del quebrado entonces en el primer caso tenemos 100 multiplicado por 10 dividido 1 en el segundo caso tendremos 10 multiplicado por 10 dividido 1 y en el tercer caso tendremos 1 multiplicado por 10 dividido 1 los resultados serán en la primera división 100 dividido un décimo nos da 1000 10 dividido un décimo nos da 100 y 1 dividido un décimo nos da 10 la respuesta para las interrogantes que pueden venir de los resultados tan poco usuales en este caso es que la división es precisamente la operación inversa de la multiplicación y cuando nosotros multiplicamos por un décimo por ejemplo en realidad estamos reduciendo la cantidad que vamos a multiplicar por el décimo mientras que si estamos dividiendo hacemos lo contrario estamos ampliando la cantidad que estamos dividiendo entre el décimo retroalimentando lo que hemos expuesto si multiplicamos 100 por un décimo el resultado es la décima parte de 100 la cual es 10 la cual es 10 si multiplicamos 10 por un décimo el resultado es la décima parte de 10 que es 1 si multiplicamos 1 por un décimo el resultado es la décima parte de la unidad que se escribe en forma decimal como 0.1 sin embargo si nosotros hacemos la operación contraria es decir dividir 100 entre un décimo vamos a obtener el número del cual 100 es la décimo vamos a obtener el número del cual 10 es la décima parte y si dividimos 1 entre un décimo vamos a obtener el número del cual 1 es la décima parte esto obedece a que la división es la operación contraria a la multiplicación